Señores, el último discurso de Donald Trump en Detroit, que fue un verdadero desastre, desde el momento en que comenzó con problemas técnicos, pasando por una audiencia medio vacía, hasta comentarios fuera de lugar, que dejaron a todos rascándose la cabeza. Lo mejor de todo, Barack Obama no tardó en sumarse al tema para dar su opinión, y vaya que fue directo. Así que si quieres enterarte de todo lo que pasó, quédate hasta el final del video porque vamos a analizar cada detalle. Tan solo imagínate esto, Donald Trump llega a Detroit para dar un discurso importante, tratando de conectar con los votantes de Michigan, pero justo cuando está a punto de empezar, el micrófono no funciona. Los técnicos empiezan a correr, a revisar cables, a revisar equipos, y bueno, ahí está Trump en el escenario, moviéndose de un lado a otro, con una cara de molestia, esperando que arreglen el problema. En el diccionario, no es amor, no es respeto. Señores, así se quedaron por lo menos por 15 minutos. Cuando finalmente solucionaron el problema, Donald Trump hizo lo que mejor sabe hacer, arremeter contra todos. No voy a pagarle a esta empresa de porquería, no les voy a pagar. Amenazó con demandarlos, si es que el micrófono volvió a fallar, y bueno, pues, vaya manera de empezar su discurso. Yo creo que es difícil creer que estamos hablando de un expresidente amenazando con demandas por un micrófono. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Con Donald Trump todo es posible. Pero si piensas que lo del micrófono fue lo peor, espera a ver esto. Según reportes de CNN, este evento, mis amigos, estaba bastante vacío. Es más, incluso ellos comentaron que los organizadores tomaron más de dos horas para dejar entrar al público. ¿Por qué? Porque pues aparentemente estaban tratando de ajustar las escenas de las cámaras para que se viera mejor en televisión. ¿Les funcionó? Pues parece que no. Si te preguntas cómo se veía esto en vivo, pues bueno, no era el típico mitín lleno de energía al cual, pues, la gente está acostumbrada, ¿no? Muchos asientos vacíos, la gente dispersa, y algunos asistentes hasta se fueron antes de que terminara. Pues bueno, Donald Trump tratando de seguir con este evento, empezó a dar su discurso, pero se notó algo. Su voz no estaba en buen estado. Se veía muy forzado, ¿no? Como si estuviera luchando para que le salieran las palabras. Incluso llegó a decir que completar el discurso sería como una liberación para Donald Trump. O sea, así de difícil le resultaba hablar esa noche. Imagínate ir a un evento, escuchar a tu orador, a tu posible futuro presidente, decir que terminar esto sería como librarse de una tortura. Pues al menos no parece la mejor forma de inspirar a tus seguidores, ¿cierto? Aquí es donde las cosas se ponen un poquito peculiares. A medida que avanzaba este discurso, Donald Trump hizo una serie de comentarios que dejaron a muchos perplejos. Para poder motivar a la gente a votar, lanzó un comentario que fue recibido con sorpresa. Y digamos que junto a algo de incomodidad. Afirmo esto, dile a tu marido gordo que se levante del sofá y vaya a votar. Así mis amigos, eso fue lo que dijo. En un lugar lleno de, supuestamente, pues tus votantes, ¿no? Un lugar donde se supone que vas a inspirarlos. Donald Trump optó por un enfoque, digamos que más contundente. Y aunque para algunos fue gracioso, para otros fue un comentario innecesario. Que no hizo más que subrayar lo caótico que fue esa noche. Ahora, algo que llamó mucho la atención fue cuando Fox News, en medio del discurso, decidió cortar la transmisión. Así es, mientras Donald Trump estaba ahí hablando, Fox simplemente cortó su discurso y cambió a otro evento en Pensilvania. Imagínate esto. Un medio que normalmente apoya a Trump decidió que ya era suficiente. Simplemente, simplemente dejó de transmitir. Y ojo que no solo fue Fox, incluso algunos asistentes al evento empezaron a irse antes de que él terminara. Para alguien que solía llenar estadios, esta imagen no es lo mejor. Ahora cuando alguien como Trump tiene pues una noche tan caótica, ¿no? No pasa mucho tiempo antes de que otros políticos opinen. Y bueno, pues fue justamente eso lo que hizo Barack Obama. En un evento en Tucson, Arizona, Obama se refirió a la conducta errática de Trump, de una forma ingeniosa, pero muy directa. Afirmando lo siguiente, si tu abuelo se comportara así, estarías preocupado, ¿cierto? No estoy bromeando. Llamarías a tus primos. Les preguntarías si es que han notado algo raro. Un golpe suave, lógicamente, pero bastante certero, ¿no? O sea, prácticamente vemos que Obama aprovechó esto para decir que si Trump se comportara de esta manera en un mitin, ¿cómo actuaría si tuviera el poder absoluto? Lógicamente, la audiencia reaccionó entre risas y aplausos. Pero claramente se entendió este mensaje. Mis amigos, al parecer, al final del día, pues, el evento de Trump en Detroit es este tipo de recordatorio, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su imagen pública? De ser alguien que solía llenar estadios, alguien que lograba dominar la tensión. Ahora lo vemos lidiando con problemas técnicos, comentarios fuera de lugar, una audiencia que simplemente ya no parece tan entusiasmada, tanto que ni siquiera quieren asistir a sus eventos. Yo creo que Barack Obama resumió perfectamente lo que muchos están pensando. Si esta es la forma en la cual Donald Trump se comporta mientras busca votos, ¿cómo sería si es que vuelva al poder? O sea, aquí es donde entran bastantes preguntas, ¿no? ¿Será que Trump está perdiendo fuerza? ¿O tan solo fue una mala noche, no? Pero bueno, ¿qué opinas tú? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué es lo que piensas. Y bueno, pues, mis amigos, eso es todo por hoy. Recuerda que si te ha gustado este análisis del caótico evento de Donald Trump en Detroit, no olvides regalarme un like en este video, suscríbete al canal, activa la campanita, para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. También comparte este video con tus amigos, para que estén al tanto de lo que realmente sucedió. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.